¡Suscríbete! Para minear todo lo que hay en la mina Y luego tendremos que ir a matarnos contra los señores Que están al lado nuestra por la zona verde ¿Vale? Véis que los muros verdes en 4 minutos Los muros rojos en 6, con lo cual Tenemos que pelear contra 3 personas, será un 1 vs 1, pero de 4 personas ¿Vale? Y luego al final los mejores de cada zona Que serán 4 también, se pelearán entre sí A ver quién es capaz de ganar Esta partita de Crazy Lucky Walls o como lo quieras llamar, ¿vale? Hay dos tipos Está el modo normal y este es el modo Lucky Que podéis ver, podemos pillar Lucky Bloss cuando estamos Mineando, mira, aquí hay una zona secreta Zona secreta, lo acabo De ver, ahí está, perfecto, vale Un cofrecito, vale, 3 de Oro, muy bien, y bueno, estamos Pillando materiales, ¿vale? Porque ahora cuando los Reúna todos puedo hablar con Aldeano, que no solo Trabajo con el tema de Las esmeraldas, los esmeraldos, de las esmeraldas ¿Vale? Sino que también tiene tanto Oro como reston para intercambiar por botellas Experiencia, espadas, pantalones, lo que Sea, así que vamos a pillar todo esto rápidamente Y me subo a hablar con mi amigo Aldeano, ¿vale? Antes que nada también voy a ponernos una antorcha, por si acaso no se ve Nada en el vídeo, que luego no diga, hay más Sí que no se ve nada, y yo digo, ay, pues es verdad XD, aquí arriba hay otra zona más Mira, otro cofre, oh my god, más esmeraldas Me gusta, me gusta, me gusta, vale Por aquí no habrá otro cofre más, que ya sería el acabose ¿No? ¿Esto qué es? Espérate, esto es Una zona secreta, ah, con esto, aquí voy al medio Me da a mí, ¿eh? Loli, esto, qué cosa Más rara, pues la primera vez que juego en este mapa Y mirad que estoy encontrando todos los lugares secretos Vale, esta zona ya la dejo Voy a seguir picando toda la resta que me sirve para Conseguir botellas de encantamientos para encantarme las cositas Tanto la pechera, los patrones Otro sitio secreto, pero ¿qué es esto? Mira, ya tengo ya frascos de experiencia Ya con esto tengo suficiente He encontrado 4 de 5 Vale, esto por aquí no va a ningún lado Ah, se entra por allí arriba, vale, vale, vale A ver, primero antes que nada más Si pilla todos los minerales estos no va a ser que se te escapen Y luego no puedas tradear Me cago en la telaraña, vale, perfecto Ahí está, guay del paraguay Vale, me queda este oro Y voy arriba a tradear con mi amigo el aldeano Así que solo podemos pelear por ahora contra los señores que estén en la zona verde nuestra Que será tanto la izquierda como la derecha Señor Vincenzo y otro señor que hay por ahí, ahí abajo Que no veo su nombre, a ver ¿Tenemos para una pechera diamante? Sí, vale, pues pechera diamante para más Sí, y espada con afilado 1 Vale, perfecto Encima tengo 4 niveles Con lo cual voy a encantarme toda la nodra completa A ver, aquí está Mi mesa de encantamientos Vale, luego también tenemos un yunque Vale, protección contra proyectiles Bueno, no pasa nada, no pasa nada Así que hay un encantamiento cascada A ver, las botas con protección Perfecto, pantalones con protección y rompibilidad No me quedan más niveles, vale, vale No pasa nada porque tengo aquí las botellitas de experiencia Ta-ta-tan-tan ¿Me dará? ¿Me dará o no me dará? Gran pregunta Eh, sí, vale Protección 1 Vale, me ha salido muy bien la nodra, eh A ver, esto me lo quito Esto por aquí Vamos a abrir los Lucky Blocks A ver qué sale 1 Ta-ta-ta-chan-ta-chan Botellitas de experiencia Vale, más Está bien para luego juntar las cosas en el yunque Ahí va otra Vale Tengo 2 de oro más Vale, queda 1 minuto y 20 Este hombre ya quiere venir a por mí, loco Pero espérate, hombre Espérate, buen hombre A ver, tengo aquí Ay, manzanas de oro Vale, voy a encantarme aquí esto Voy a encantarme Voy a pillar las manzanas de oro más, sí Y ya de resto, pues nada más Simplemente vamos a aguantar Vamos a esperar a que se caigan Lo que serían los muros Y vamos a PVPR Vale, a ver Tengo 2 frascos de estos Tengo reston Tengo 2 esmeraldas Vale, nada más interesante Queda 1 minutejo, chaval Buf Vale, ¿Cómo saldrá esta primera partidita De lo que sería Lucky Crazy Walls O Crazy Walls Lucky Como lo quieras llamar Porque se sigue llamando Crazy Walls Pero, ¿Cómo saldrá? O sea, ¿Mataré a ese hombre A The Racing Potato O a Vincenzo? Pues no lo sé Debería de esconderme, ¿Vale? Más que nada Porque pueden venir los dos a por mí Y se puede liar Tacote Aunque bueno, también está el otro señor Por ahí pendiente Y la cosa es que Al final va a haber Un chetamiento en el medio Increíble O sea, puede ganar cualquiera Puede haber hackers Puede pasar cualquier cosa, tío Tengo miedo Venga, 27 segundos A ver No puedo mejorar nada Lo único que puedo hacer Es canjear La Redstone Por botellitas de experiencia Así las tengo encima Vale, perfecto Ahí está, vale Tengo 18 botellitas de experiencia Vale, esto me lo dejo por acá Por si las moscas Aquel hombre ya tiene una pechera No sé si va encantado Este de aquí al lado Va, full hierro normal Vale, vale Voy a ir a por él, ¿Eh? Voy a ir a por él Voy a ir a por él Voy a por el Thracin Potato Vale, Thracin Potato 5, 4, 3, 2, 1 Venga, venga, venga Ahí voy, ahí voy, ¿Eh? Venga, venga, venga Quítate Ahí está Ahí está, perfecto Vale Vale, perfecto Ya ha matado a este hombre Los otros se están pegando Los otros se están pegando Venga, ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién matará a quién? Venga, llego, 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 llego Vale, lo mata, lo mata Lo mata Vale, vale, amigo Venga, vamos Con cuidado Con cuidado Venga, vamos, vamos Vamos, vamos Lo mato, lo mato Lo mato Ahí está Muerto Perfecto Vale, peto con protección 1 Espérate, espérate Que me puedo juntar las cosas, ¿Eh? Espérate que aquí se puede liar A ver ¿Dónde hay un que? Yunque, Yunque, Yunque A ver esta espada que tenía Afilado 1 Vale, vale, vale Tengo un Yunque, ¿Eh? Voy a juntarme los petos A ver Protección No, este no es el de protección Vale Protección y protección Protección con protección Protección 2 Vale, me gusta Y si va, me quedan más niveles Vale, tengo para la espada Dime que tengo para juntar Las dos de afilado 1 Afilado 1 Afilado 1 Afilado 2 Venga, perfecto Vale, y tengo encima Las cabezas, ¿Vale? Las cabezas me sirven para cambiar A ver cómo era ¿Qué podía yo cambiar aquí? Eh, por las cabezas Aquí está, vale, vale Los healing Armor, Lucky Block Vale, Armor, Lucky Block Aquí está, perfecto Tengo 3 cabezas, vale Eh, arquería, Lucky Block Y misceláneas Vale, perfecto A ver Voy a abrir este A ver que me sale La, 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 la Vale, un arco y flechas Perfecto, a ver Vamos a ver este Que me sale, que me sale Vale, unas botas chetadísimas Que tienen Protección 3 Y ni fuego 3 Me gusta Y por último Un esto de miscelánea Vamos a ver que me sale La, la, la Vale, Ender Pels Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, vale Vamos a matar a este hombre, eh A este hombre, señor arquero Bueno, muerse arquero Vale, perfecto Mano a este Venga, oh ¿Qué me ha dado? Espada con Aspecto hino y afilado 1 Dios mío Si llegara a tener Tengo reston Tengo 4 de reston solo Vale, arco con fuego 1 Uh, uh, uh Espérate que voy todo pa'o A ver, afilado 2 Eh, me voy a poner la de afilado 2 Y luego si tengo para juntar Junto la de aspecto hino con la de afilado ¿Vale? La junto, la junto No os preocupéis A ver, por aquí ya no queda nada interesante Por lo que veo Y venga En 4 segundos Caen las murallas Venga, chaval Uf Venga, venga, venga A ver, ¿dónde está el siguiente? Vamos a buscar Aquí en el medio hay un super lucky block, eh Vamos a ver ¿Llegaré el primero al super lucky block? Parece que sí Vale, vale, vale Voy a mirarlo, eh Right click Vale Ahora tengo que matar a un mob para obtener lo que hay Vale, se están persiguiendo entre ellos, eh Se están persiguiendo Vale, quedan 5 jugadores vivos A ver Oh, oh my god Oh my god No, no, no El que mate a todos los creepers, vale Se lleva el loot Por así decirlo Eh, ahí están persiguiendo Vale, no Se están persiguiendo entre sí A ver, señor Vale, con cuidado A ver, aquí el señor que luche con el otro Y ya, si eso LOL 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 Vale, perfecto Ahí está Vale, vale Vamos a surrarle Vale, perfecto Vale, vale, vale Lo mato, lo mato, lo mato Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Sí, lo he matado Lo he matado Lo he matado Vamos, chaval Queda un jugador solo, chaval Queda un solo jugador ¿Dónde estará metido? My god Oh my god Buf Estoy nerviosísimo ahora mismo, eh O sea, estoy súper ultra nervioso A ver, ¿qué puedo tirar? Voy a tirar esto Voy a tirar esto Flechas Protección 1 Los pantalones Vale, perfecto Y el jugador que queda Lo vemos en la brújula Lo veo en la brújula ¿Dónde está? A ver, eh Vale, aquí está El super lucky block Que he pillado Afilado 3 en la espada, loco What the fuck Afilado 3 Madre mía Vamos a ganar esta partida La vamos a ganar La vamos a ganar Vale, vente para acá Vente para acá Ah, vale Tiene perros, tiene perros Cuidado, eh Cuidado, vamos a matar sus perros primero Vale, señor Compañero A ver Ahí está, perfecto Venga, quémese Vale, muy bien Vale, perfecto Vale, no, no Su arco es normal Su arco es normal, eh Tranquilo, tranquilo Vale, muera ese perro Ahí está, perfecto A ver, venga Ahí, compañero Vale, muy bien Muy bien Le sigo quemando Viene el perro Lo mato también Venga, compañero A ver Ahí está Venga Sigue se quemando Venga, ahí está Perfecto Vale, venga Hay que voy Hay que voy Vente para aquí, amigo Amigo Venga, venga Ahí está, perfecto Oh, con cuidado Con cuidado, con cuidado Vale, vale Me voy, me voy Me voy Vale, perfecto Ahí está Me tomo una masonita Vale A ver, tranquilos, eh Tranquilos Que esto va para largo Esto va para largo, eh A ver, tengo algo interesante Poder 2 y fuego 1 Vale, vale, vale No lo había visto No había visto este arco, eh Va, con esto reviento Que flipa Venga, señor Venga, asusté Amigo Vale, vale Este hombre Dios Es que lo puedo matar, eh Vale, a ver Compañero, con cuidado Vale, ahí está Perfecto Ahora le quito muchísimo, eh Le quito muchísimo Vente para acá, amigo Vente para acá, amigo Vale, con cuidado Con cuidado Vale, ahí va Ahí está, perfecto Venga, ahí está Ahí está Vamos, vamos, vamos Ahí está Le sigo matando Vale, vale Se está quemando Se está quemando Vente para aquí, compañero Vale, vale Ahí está Le zurro, le zurro, le zurro Venga, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Me gusta, me gusta, me gusta Vale, vale Tranquilos, tranquilos Vale, tiro un underpel Ahí está, me como una manzana Perfecto Venga, vamos a por él, eh Le estamos desgastando Le estamos desgastando flecha Ese hombre es que tiene Una buena armadura, eh Esa es la cosa Pero lo puedo matar, eh Lo puedo matar Vale, venga, señor Ahí está, muérase Venga, ahí está Perfecto Vale A ver, con cuidado A ver, señor Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Vale, con cuidado Le queda 10 corazones 10 corazones solo, eh Venga, vamos, vamos 6, 4, 3, 1 Bien Ahí está GG Vamos, chaval Primera victoria En Crazy Lucky Worlds Madre mía, tío Partida súper épica Por favor Dejar un súper like Porque, verdad Me ha costado muchísimo El PvP del final Ha sido muy chungo Contra ese señor Que lo ha hecho bastante bien Así que, bueno, platanitos Yo creo que me despido por aquí Ya no sé ni hablar Porque, mi amiga Estoy temblando ahora mismo De verdad Espero que te ha gustado muchísimo Este vídeo de Lucky Crazy Worlds A poder haber más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós